Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal donde vamos a hablar de uno de los personajes que debutó en el primer episodio de la serie Falcon and the Winter Soldier de Falcon y el Soldado de Invierno, la nueva serie de Marvel Studios para Disney+. Estoy hablando de ese personaje secundario que tuvo, diría, hasta más protagonismo del que muchos pensábamos que iba a tener. Nos imaginamos los fans de qué se trataba y finalmente se va confirmando las sospechas. Estoy hablando de Joaquín Torres, ese nuevo personaje del mundo de los cómics que ha hecho su debut en el universo cinematográfico Marvel aunque todavía no lo hayan presentado del todo. No obstante, se le han dado bastantes escenas que nos invitan a pensar que este personaje va a tener cierto protagonismo. Así que he visto oportuno, pues, dedicarle un pequeño vídeo, espero que sea bastante breve, para que conozcáis a este personaje que, de hecho, es bastante nuevo en el mundo de las viñetas. Así que nada, vamos a ello. Dentro intro. En los cómics, Joaquín Torres debutó en el año 2015 en la colección Captain America Sam Wilson. Esa serie, esa nueva colección dedicada a mostrarnos el tiempo de Sam Wilson como el nuevo Capitán América cuando deja atrás la identidad de Falcon y se convierte en el nuevo centinela de la libertad. Y en esta colección, que de hecho se ha empezado a recopilar ahora en España a manos de Panini Comics con un tomo Marvel Deluxe que se ha lanzado este mismo mes de marzo, os dejo el link en la descripción, se presenta también Joaquín Torres como tal. Estamos ante el típico personaje secundario introducido básicamente para darle el legado de Falcon, para convertirlo en el nuevo Falcon, porque, como sabéis, la identidad de Alcón se quedó evidentemente libre, vacante, cuando Sam se convirtió en el nuevo Capitán América. La historia de Joaquín en las viñetas es la de un mexicano que de niño, junto a su madre y su abuela, cruzó la frontera estadounidense y a partir de ahí empezó a residir en los Estados Unidos. Allí se graduaría, empezaría a tener una vida noble y que incluso dedicó su tiempo a ayudar a las personas que cruzaban la frontera. Esos mexicanos que también intentaban buscar una nueva vida mejor en los Estados Unidos. De hecho se le define a Joaquín como el típico dreamer de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que en uno de esos momentos en los que estaba ayudando a los mexicanos a cruzar la frontera, es secuestrado y a partir de ahí empiezan a hacer experimentos con él. En concreto experimentan con él el villano Carmalus, que empieza a hacer una serie de experimentos para mezclarle con ADN animal. Sin embargo, fruto de esas casualidades de la vida, el ADN animal que están usando no es otro que el de Redwing, ¿correcto? El halcón que es amigo, que es el compañero de aventuras de Sam Wilson cuando él era halcón. Pura coincidencia, pura coincidencia todo esto. ¿Qué ocurre? Que a raíz de estos experimentos Joaquín físicamente muta, se convierte prácticamente en un mutante y sus brazos son mitad a la mitad brazos. Eso hace que pueda volar y a partir de aquí también empieza a generar un vínculo psíquico con Redwing. Se puede comunicar con él por medio de la mente. Además, hereda del halcón un pequeño factor curativo que le permite regenerarse de pequeñas heridas. Incluso hay una historia en los cómics en la que se puede hasta revivir prácticamente, por decirlo de una manera muy simplificada. La historia de origen del personaje es bastante rápida. De hecho, se presenta en el primer número y ya prácticamente en el 5 o 6 de la colección ya se convierte en el nuevo halcón y tiene a Redwing como compañero de aventuras. Es un personaje muy, muy, muy nuevo en el mundo de las viñetas. Digo, tiene escasos 5 o 6 años. No ha tenido excesivas historias, pero sí ha tenido bastantes aventuras acompañando también a los campeones. Y de hecho aquí tenemos un pequeño matiz, algo diferente con el que vemos en el universo cinematográfico Marvel. En el mundo de los cómics vemos a un Joaquín Torres un poquito, vamos a decir, rebelde, que se enfrenta un poco más a la autoridad y de hecho por el arco que vemos de los campeones, pues estos se enfrentan también a lo que viene siendo el gobierno y la autoridad. Y en cambio, en la versión que vemos en el universo cinematográfico Marvel, tenemos un Joaquín Torres interpretado por Dani Ramírez que es una versión un poquito más madura, es un poco más adulto y forma además parte de las fuerzas aéreas. Es decir, que sí tiene cierto vínculo con el gobierno. No obstante, esto no es un cambio muy diferente como, por ejemplo, el que ya hicieron con Sam Wilson respecto a su historia de los cómics. Por tanto, no nos pilla de nuevas. Lo que sí es importante, y esto va al hilo de lo que decía al principio del vídeo, es que ya empezamos a sospechar que Dani Ramírez iba a interpretar a Joaquín Torres pero no nos imaginamos que a lo mejor fuese a tener tanto protagonismo. Sí es cierto que cuando se supo de la incorporación del actor al reparto de la serie se dijo que sería un papel clave, como dicen en inglés, un pivotal role que nos invitaba a pensar esa gran importancia y de ahí que ya se empezaba a sospechar en Joaquín Torres. Pero como estamos viendo a nivel argumental va a tener su trasfondo y no sabemos si incluso puede llegar a servir en cierta forma de compañero de Sam Wilson, aunque evidentemente esto es una historia protagonizada principalmente por Sam y por Bucky. La gran pregunta ahora es, ¿Joaquín se va a convertir en Halcón? Pues esto va a depender de cómo termine la serie. Personalmente creo que vamos a ver cómo Sam se convierte en Camino de América pero eso no va a ocurrir prácticamente hasta el final de la serie. Algo muy similar a lo que ocurrió con Bruja Escarlata en WandaVision. No va a ser hasta el último episodio o los últimos momentos cuando Sam finalmente se convierta en Capitán América. Y ahí se empiece a dejar la idea de que Joaquín podría ser el nuevo Halcón. No creo que vayamos a tener esa mutuación que hay en los cómics. Será algo más sencillo. De hecho tampoco Redwing es un Halcón como tal en el UCM. Sino que no deja ser un robot o una especie de avión robotizado. Y evidentemente la mutación a partir de Redwing complicada es. Pero sí creo que puede ser que Sam le legue sus alas a Joaquín. Porque de hecho en el primer episodio ya vemos cómo Joaquín intenta juguetear un poco con la tecnología de las alas. Lo que pasa es que ahí Sam le detiene, le para los pies. Pero vemos que él está pues intrigado o no. Por lo menos quiere juguetear con la idea. Es pronto para decir nada. Pero yo sí creo que podemos decir con cierta seguridad que vamos a ver a Joaquín convertirse en el nuevo Halcón. Porque eso irá además con la posible línea de los nuevos Vengadores que vamos a tener en el universo cinematográfico Marvel. Recordemos que hace mucho tiempo se viene rumoreando que vamos a tener esa alineación de superhéroes más jóvenes donde pues tenemos entre otras cosas pues a Estatura, tenemos a Kamala Khan, tenemos a Katie Bishop, tenemos a todos esos personajes. Y sería, pues tendría su sentido que alguien como Halcón, esta versión de Joaquín Torres, formase también parte de ese grupo de jóvenes Vengadores. No creo que le vayan a dar a Halcón una serie propia pero sí le vería su hueco participando en otra serie. Porque de hecho estamos viendo como ya hay personajes que empiezan a cruzarse como por ejemplo el caso de Yelena Belova que va a aparecer en la serie de Hawkeye, ¿no? O la noticia de ayer de que va a haber una serie dedicada a Echo o a Echo, como lo queráis decir, a raíz de su aparición en la serie de Hawkeye. Así que ya digo, yo creo que vamos a tener aquí el principio de un personaje al que le van a dar ciertos recorridos en el universo cinematográfico Marvel. Y este sería en resumen, pues la historia de Joaquín Torres en los cómics. Ya digo, no ha tenido mucha historia, sino más bien un secundario y precisamente por eso también lo veo de momento al menos en el universo cinematográfico Marvel a modo de secundario con vistas a que pueda crecer más en el futuro. Y nada más, superhéroes, no me enrollo más. Quería hacer un vídeo corto y espero haberlo conseguido. Nos seguimos viendo. Adiós. ¡Gracias!